hola buenas tardes le presentamos un modelo nuevo que tenemos que hemos recibido de raja pero esta vez en vidrio repartido esta en particular tiene la medida de 40 por 120 40 de ancho por 120 viene con dos bisagra y manija para la apertura viene en diferentes medidas las cuales trabajamos en línea estándar y a pedido cualquier duda que tenga te dejamos en la cajita de información todos los datos para que nos puedan contactar y pedir presupuesto ahí te muestro cómo es la apertura es muy sencilla bajamos la manija y la apertura abre perfectamente y sin ningún tipo de cierre bien hermético en la parte interna de la raja trae una goma para que el sellado evite la fuga de aire la risa de la santimitaria con la mera y la ancho de la lana la santimitaria con la lana de 8 la santimitaria con la martialidad con la palacio delibrado la 90 saatimitaria con la torre de la ash keptivamente y 수가 2 la qualifyuna poca demir además que la última que laimaan mayanga lo sabe en la factura de la act institución